La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Oramos hoy por los siguientes hermanos difuntos David Antonio Cabas Ojeda Memoria de su cumpleaños Tenemos la misa de él ahorita a las seis de la tarde Pero la encomendamos también en esta misa María Eugenia Parodimo Villa en sus dos meses de fallecida Intención de sus hijos y nietos Josefa María Ruiz de Pérez en sus seis años de fallecida Antonio Bustamante Dunán Doctor Ramón Gómez y su hijo Moncho Gómez Castro Pedro Javier Valera Calvano Nicolás Javier Molina de la Hoz Intención de sus padres y hermanos María Eugenia Parodimo Villa Jorge Zagarra Dames Enrique Nero Acosta José Antonio Name Elodia Sandoval de Humada Hernán Navia Leonor Jacir Genio Ciro Acosta Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Con estas intenciones las que ustedes tengan como familia Como personas Las colocamos aquí delante del altar del Señor que a todos nos escucha y a todos nos atiende En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y la esperanza de Dios Padre El amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito resucitado y del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con su Espíritu Al Señor que es con pasión y ternura pidamos la gracia del perdón Señor, ten misericordia en nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor, tu misericordia Danos tu salvación Dios que es todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve un día a su lado A la vida eterna Amén Piedad Señor, piedad He pecado contra ti He pecado contra ti Cristo, ten piedad He pecado contra ti He pecado contra ti Cristo, ten piedad Con tu sangre Señor, con tu sangre Lávame, 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 lávame Porque soy un pecador Lávame, 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 porque soy un pecador También en nuestras oraciones La salud de la señora Adelfa de Duarte Oremos Oh Dios todopoderoso y eterno Que con la abundancia de tu amor Desborda los méritos y los deseos De los que te suplican Derrama sobre nosotros tu misericordia Para que libres la conciencia de toda inquietud Y nos concedas aún aquello Que no nos atrevemos a pedir Por Jesucristo nuestro Señor Amén Escuchamos atentos el mensaje del Señor En su palabra Lectura de la profecía de Jonás Jonás sintió un disgusto enorme Y estaba irritado Oró al Señor en estos términos Señor ¿No es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis Porque sé que eres compasivo y misericordioso Lento a la ira Y rico en piedad Que te arrepientes de las amenazas Ahora Señor Quítame la vida Más vale morir que vivir Respondió el Señor ¿Y tú? ¿Y tienes tú derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad Y estaba sentado al oriente Allí se había hecho una choza Y se sentaba a la sombra Esperando el destino de la ciudad Entonces hizo crecer el Señor un ricino Alzándose por encima de Jonás Para darle sombra Y resguardarle del ardor del sol Jonás se alegró mucho de aquel ricino Pero el Señor envió un gusano Cuando el sol salía al día siguiente El cual dañó al ricino que se secó Y cuando el sol apretaba Envió el Señor un viento solano bochornoso El sol hería la cabeza de Jonás Haciéndole de fallecer Deseó Jonás morir y dijo Más me vale morir que vivir Respondió el Señor a Jonás ¿Crees que tienes derecho a irritarte por el ricino? Contestó él Con razón siento un disgusto mortal Respondió el Señor Tú te lamentas por el ricino Que no cultivaste con tu trabajo Y que brota una noche y perece la otra Y yo no voy a sentir la suerte de Nínive La gran ciudad que habitan más de ciento mil Ciento veinte mil hombres Que no distinguen la derecha de la izquierda Y gran cantidad de ganado Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú Señor eres lento a la cólera y rico en piedad Tú Señor eres lento a la cólera y rico en piedad Tú eres mi Dios Piedad de mí Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti Tú Señor eres lento a la cólera y rico en piedad Porque tú Señor eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica Tú Señor eres lento a la cólera y rico en piedad Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú y haces maravillas Tú eres el único Dios Tú Señor eres lento a la cólera y rico en piedad Aleluya 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 gritar, Abba, Padre. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, ustedes cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. Padre, venga tu reino. Danos nuestro pan del mañana. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros hemos perdonado todo lo que nos debe algo. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. San Lucas nos regala una versión muy corta del Padre Nuestro y no tiene ninguna clase de dificultad. Ustedes tienen que saber que Jesús no es como ahora que uno dice un homilía o un discurso y eso queda grabado y lo repiten. Jesús tenía que decir su discurso, sus enseñanzas en muchas partes y es posible que uno hubiera dicho así, en otra la la laco un poquito más y San Mateo nos dio una versión mucho más completa de ese Padre Nuestro. Sin embargo, hoy mi reflexión no va a ser acerca del Padre Nuestro, que ya varias veces lo hemos aquí tratado, sino sobre Jonás, que estamos casi ya terminando de leer su libro, el libro de Jonás, mañana ya es Malaquías. Resulta que Jonás tiene una cosa buena que se vuelve mala. Jonás tiene una cosa buena y es que tiene una de las aventuras, ya vemos así, de las aventuras más coloridas del Antiguo Testamento. Imagínense un tipo que se lo traga una ballena y lo echa ya en Nínive. Ya, si uno le pregunta a un niño o a mí mismo, ¿cuál es la enseñanza de Jonás? Que uno no puede huir de Dios, porque Dios de todos modos, así sea que una ballena se lo traga y lo traga a hacer la misión. Digamos que eso sería la idea y fíjense que no es así. Digamos que lo de la ballena traga a la gente es una cosa un poco accidental o anecdótica. Porque lo propio de Jonás es lo que oímos hoy. ¿Qué es lo propio de Jonás? Jonás es un profeta que nos da a nosotros esta claridad. Miren, no toda persona que es instrumento de Dios, no toda persona que es instrumento de Dios tiene garantizada su santidad y su rectitud de intención, no necesariamente. Ustedes van a decir, ¿cómo así, claro? Dios puede valerse un instrumento, acuérdense ustedes, Sansón. Sansón era un tipo bastante irresponsable, monjeriego, alcohólico. Y Sansón, Dios lo tenía para lo que tenía que hacer y hizo lo que hizo. Pero no, ustedes no oyen que es San Sansón, no. San Jonás tampoco. Jonás, Jonás estaba haciendo lo que Dios le mandó. Le estaba diciendo, ves a Ninive, anuncia su destrucción si no se convierten. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás anunció la destrucción de Ninive si no se convertían y le disgustó profundamente que Ninive se hubiese convertido. Porque lo que él quería era ver cómo se destruía la ciudad para que su palabra de profeta se cumpliera. Entonces dirían, mira, eso que pasó allá en Ninive, ese terremoto, ¿qué pasó? Ya lo anunció este profeta y le había dicho, fui yo, fui yo. O sea, el profeta. Sin embargo, Dios, que es misericordioso, y de pronto por ahí va más la enseñanza, nos va mostrando que Dios cumple su palabra. La advertencia de Ninive era, si no te conviertes, pues Ninive se convirtió y ya no tenía por qué mandar el terremoto, ni mandar la destrucción, ni mandar, como dice la Escritura, por el destino de la ciudad, que se pasara la tragedia, la hecatombe que iba a suceder, porque Ninive se convirtió. Ayer lo dijo la lectura, ¿recuerdan ustedes? El rey se convirtió a la gente, la mandaba vestida y desayala, hicieron ayuno, hasta los animales inclusive no probaron bocado. Entonces, Dios lo iba a cumplir. Y se cumple eso que dice, que Dios es lento a la cohera y rico en misericordia y en bondad. Que Dios pueda que castigue la iniquidad de los padres en los hijos hasta la segunda y tercera generación, pero premia la fidelidad hasta por mil generaciones. Y nosotros como Jonás siempre nos quedamos con el castigo de la segunda y tercera generación. Y se nos olvida el premio de las mil generaciones. Jonás hizo una chocita allá en una montaña, seguramente, en toda esa tierra del Oriente Medio y cercano a Oriente, son tierras muy áridas. Si no es porque hay un río ahí, lo demás es puro desierto. Así es eso. Aparte de un río, lo demás es desierto. Y el Señor hizo crecer una mata de hojas anchas, se dice resino, no que la conozca directamente, que le daba sombra a la calva de Jonás. Jonás era calvo. Ahí dice que el sol le hería la cabeza. Era calvo. Y él estaba feliz con su matica ahí. Y debajo de esa matica estaba sentado en primera fila, esperando los rayos, las centellas y la destrucción de Ninive. Y como no pasó eso y se enojó, el Señor le mandó, ustedes oyeron, que se le secó el resino, se secó la matica. Y él ya quería morirse, porque la matica que le daba sombra se murió. Y ahí viene Dios y ahí sí está esa enseñanza final. Mira, como tú te revuelves, te revuelcas y te quieres morir por una simple mata, que ni era tuya, por cierto, tú no la sembraste. Así le dice Dios. Ni las cultivaste, ni las regaste, ni nada. Y quieres que yo acabe con una ciudad de más de 100.000 habitantes, con sus ganados, con sus casas, con sus cosas. No, no. Eso se les parece un poquito aquella cosa, recuerden ustedes, del perdón, del tipo que te perdonaron 10.000 talentos, y él no fue capaz de perdonar 100 denarios. Bueno, por ahí va la cosa. Ya con Jonás se veía eso. Y uno dice, ay, pero era un profeta del Señor. Sí. Es que muchas veces el Señor no es que coja el profeta porque sea el más santo, es por lo que hay, por el camino. Una vez, el Señor se lo dijo, yo estoy más con Elías. Y yo, no te sientas mucho más que los demás, te coge a ti porque, porque ese cojete, no porque sea lo mejor que hay aquí. Seguramente en Israel hay gente mejor que tú, pero yo te quise cojete y decir, hazme el trabajo. Y lo hizo. Entonces, fíjense ustedes que el Señor, rico en misericordia, largo en piedad con nosotros, muchas veces tiene que estar por encima de la cerrazón nuestra. Nosotros somos exageradamente exigentes. Aquí hay seños, maestras y todos estudiamos. Nosotros somos como los niñitos, cuando la señora se va del salón y le dice a uno, me apunta al que hable. Mejor dicho, mejor que venga la seño. Porque el pedadito que apunta, hablaste, yo no he hablado, hablaste ahora que dijiste, yo no he hablado. Y enseguida lo va apuntando. Me acuerdo de eso, cuando lo dejaban, el apuntador era peor que la misma señora. Así somos nosotros también. Nosotros somos más exigentes, más duros, más tesos. Los mandos medios siempre son más difíciles que el que verdaderamente tiene la autoridad del Señor. Y como lo dijo el domingo antepasado, Señor, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, dice así la oración colecta de hace dos domingos. Manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Mire usted con qué manifiesta especialmente su poder cuando usted le da poder para algo. De pronto lo manifiesta con otro tipo de expresiones. Ojalá sea con el perdón y la misericordia como Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Porque tú eres bueno Porque para siempre Tu misericordia es Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes con tu gran fidelidad Porque tú eres bueno Porque tu justicia Justicia eterna es En ella me deleitaré En tu verdad caminaré Por tus sendas de justicia Guíame En ella me deleitaré En tu verdad caminaré Por tus sendas de justicia Guíame Oren hermanos conmigo Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en sus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acepta Señor El sacrificio Que tú nos mandaste ofrecer Y por estos sagrados misterios Que celebramos En cumplimiento De nuestro servicio Dígnate llevar a cabo De nosotros La santificación De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Deber nuestro El Salvador Date gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque tú eres El Dios vivo Y verdadero El universo Está lleno de tu presencia Pero sobre todo Has dejado la huella De tu gloria En el hombre Que ha dado tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con su trabajo Cotidiano En el proyecto De la creación Y le das Tu espíritu Para que sea Artífice De justicia Y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos alegres El himno De tu alabanza Santo, santo, santo Señor de gloria Y mamá Estás Toda la tierra Está llena de ti Hosana Hosana Bendito nuestro Dios Bendito aquel Que viene En nombre de Dios Hosana Hosana Bendito nuestro Dios Bendito nuestro Dios Bendito nuestro Dios Santo eres De verdad Señor Y es la fuente De toda la santidad Santifica Estos dones Con la función De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando iba a entregar Su vida Por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan En sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Le dio gracias Con la plegaria De bendición Le pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Novia eterna Que sea derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre de bondad Celebramos Ahora Este memorial De la muerte Y resurrección De tu muy llamado Hijo Jesucristo Te ofrecemos El pan de la vida Le caes de la salvación Y te damos gracias Porque nos hiciste Dignos Estar en tu presencia Te pedimos Humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congregue En la unidad A los que participaremos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Que bendigas A tu iglesia Peregrina Al Papa Francisco A su hijo Pablo Monseñor Víctor Y a todos los pastores Que con fe velan Por tu rebaño Llévalos a la perfección De la caridad En esta Tarde Recuerda A todos nuestros Queridos difuntos A tus hijos David Antonio Cabas Ojeda María Eugenia Parodimo Villa Josefa María Ruiz de Pérez Antonio Bustamante Unán Doctor Ramón Gómez Y su hijo Moncho Gómez Castro Pedro Javier Valera Calvano Nicolás Javier Molina de la Hoz Jorge Zagarra Adames Henrique Enrique 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 José Antonio Enrique Elodia Sandoval De Humada Hernán Navia Leonor Jacir Genio Ciudad Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Alfonso Acosta Bendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Monseñor Luis Eduardo Gómez Ramírez A todos los fieles difuntos Admíteros en la contemplación De tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud De la vida En la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Ten misericordia Del cumpleaños De Lilibet Del cumpleaños De Karina Gallardo Del cumpleaños De Clara Inés García Rodríguez Ten misericordia De la salud De nuestros seres queridos De todos los que nos piden Oración de intercesión Ten misericordia De todos los planes Proyectos Y aspiraciones De los que se encomienda Señor En esta santa misa Y así con María La Virgen Bienaventurada San José Su castro esposo San Bruno Hoy en su día San Juan María Vianey Nuestro patrono Y cuando cumplieron Tu voluntad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo De todos los que se encomienda Y cantar tus alabanzas Y cantar tus alabanzas Como también nosotros Como también nosotros perdonamos Jesucristo Porque tú eres el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste a tus apóstoles Y nos dices a nosotros Tus hermanos La paz Les dejo mi paz Les doy No veas nuestro pecado Sino nuestra fe Conforme a tu palabra Concedenos Paz Tu que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Cristo El Señor Este con todos ustedes Y con su espíritu Hermanos Jesucristo Es nuestra paz Dense la paz Paz Hermana Hermana La paz El Señor El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros y danos la paz. En la Ocaricia está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, Señor. Amén. 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 El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en cada instante la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dice orar siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración El enemigo caerá vencido, caerán de tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte Pero no podrán El enemigo caerá vencido, caerán de tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte Pero no podrán Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Concedele, Señor, el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Concedele, Señor, el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos David Antonio, María Eugenia, Josefa María, Antonio Doctor Ramón, Moncho su hijo, Pedro Javier, Nicolás Javier, María Eugenia, Jorge Henry, José Antonio, Elodia, Hernán, Leonor, Gene, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Alfonso, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo, Monseñor Luis Eduardo Gómez Ramírez Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz Amén Oremos Dios Todopoderoso Saciados con este alimento y bebida del cielo Concedernos a ser transformados en aquel A quien hemos recibido en este sacramento A Jesucristo nuestro Señor Mañana jueves tendremos la Eucaristía Siete de la mañana que no se transmite Es presencial Terminada esta Eucaristía Tendremos entonces la Hora Santa Hora de Oración Eucarística Estamos haciendo siempre en la mañana Tipo siete y cuarenta A la mañana aproximadamente Pueden conectarse ustedes Los que están por allá Siguiéndonos la señal Y aquí pues la presencia de ustedes Siempre será bienvenida Igualmente en la tarde las pinzas normalitas Dios bendiga a todas las personas que están trabajando y haciendo lo posible para que las parroquias Vuelvan a la presencialidad Los grupos que están nuevamente reactivándose Eso es lo que se quiere Y bueno, guardando los protocolos de bioseguridad y las normas propias de este tiempo Poder volver a estar en nuestras iglesias donde Dios nos espera Y en los grupos que se van poco a poco volviendo a congregar El Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre Amorosa del Cielo Pueden todos ir en paz Demos gracias a Dios Tengan todos una tarde muy feliz, muy llena de Dios Gracias Padre, igualmente Amén Quiero decir que sí Como tú María Como tú Un día Como tú María Quiero decir que sí 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 Gracias por ver el video.